Buenas noches, hoy es miércoles 13 de febrero y estas son las noticias más importantes del día. Golpe al bolsillo. La DPEC eliminó la tarifa social. 103.000 familias de menores ingresos pasarán a pagar de 750 pesos a 2.000 pesos. Desde marzo aumentan 11,83 las jubilaciones, pensiones y las asignaciones por hijo, mientras que en junio volverán a subir otro 10,8%. Comenzó la iluminación en la Circunvalación Norte con la colocación de nuevas columnas e iluminaria en todo su trayecto. Claudio Polici será el nuevo ministro de Obras Públicas y asumirá en reemplazo de Bernardo Rodríguez. Las escuelas 239, 152 y EFA de Colonia Unión ya se encuentran con Internet. Plan de conectividad para escuelas rurales que lleva a cabo la provincia de Corriente. La empresa Codex Sociedad Anónima encargada de la provisión de Internet. El viernes 15 de febrero a las 9 horas en Casa del Bicentenario se llevará a cabo el acto de apertura de la carrera de enfermería. Una mujer falleció cuando viajaba en auto al ser impactada por una piedra desde una máquina que cortaba el pasto en la banquina. Sucedió en la Ruta 12, altura de Itaibaté. Ayer en General Paz y San Martín se produjo un choque entre una motocicleta y un camión, gracias a los vecinos y también a las cámaras de seguridad que a través de ellas se avisó a la policía. Seguiremos con días muy buenos en nuestra ciudad de Gobernador Virazoro en lo que resta de la semana. Hoy de turno, Farmacia Panacea Norte.